Pasarán los días, los meses y años Vendrán tiempos dulces y también amados Pero aunque vengan las pruebas en Cristo sigo triunfando Alzaré mis ojos como dice el Salmo Tú eres mi socorro, mi Espíritu Santo Tú serás mi ayudador por donde quiera que ando Por donde quiera que ando Eres la luz de mi vida, esa que va iluminando Mis pasos por donde voy, para que siga marchando Señor tú eres mi pastor, nada me estará faltando Habito bajo tu abrigo, aquí en tus hombres estoy morando Me cubres con tu presencia, por donde voy caminando Ahorita en este momento, siento que me estás llenando De la unción, poder y gloria, para que sigas ministrando Con arpa cuatro y maracas y el bajo que está sonando Con eso, mi Dios bendito, yo te seguiré cantando ¡Gracias por ver el podcast! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el podcast! ¡Gracias! Pasará el otoño, tanto en el verano Primavera, invierno, yo te sigo amando Señor, porque en esta vida nada podrá separarnos Si llegan las pruebas, alzaré mis manos Tú me darás fuerza, seguiré avanzando